Mi nombre es Paula Marte. Yo quiero hacer una denuncia porque de Nueva York me mandaron una mercancía. La mercancía estaba a nombre de Luis Mato. Me mandaron dos galones de aceite, me lo cambiaron, tres cajas y un tanque, y todos me lo sabotearon. Las cajas llegaron de tapada. Me mandaron cinco paves de tenis, no llegaron. Me mandaron más mercancía, tampoco llegaron. Cancleta, no llegaron ninguna de esas mercancías. Y así sucesivamente, todo me llegó de completo. No me llegó nada de lo que me enviaron. ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo sucedió eso? La mercancía me la mandaron el 23 del mes de julio. Y me llegó el día 7 de agosto. ¿De dónde fue que la enviaron? De Nueva York. ¿Por qué vía fue que se la enviaron? O sea, ¿qué compañía? La compañía Vespre. ¿Esa compañía dónde está? En Santiago. En Santiago. Entonces te dice que le enviaron una mercancía y no le llegaron. No me llegaron, me llegaron todos y completos. O me mandaron la comida, lata, azúcar, sal, comida y ropa. Y zapatos. Y los zapatos no me llegaron, ni la chanqueta me la jugaron todas también. ¿Cuándo se dio cuenta usted de que le hacía falta todo eso? Después que me trajeron la mercancía, que yo la destapé. ¿Cuándo se dio cuenta usted de que le hacía falta todo eso? ¿Cuándo se dio cuenta usted de que le hacía falta todo eso? ¿Cuándo se dio cuenta usted de que le hacía falta todo eso?